Muy bienvenido Héctor Risotti a Mundo Ecléctico en vivo desde Tucumán por Skype para Mundo Ecléctico. ¿Cómo te va Héctor? ¿Qué tal María? Bueno, aquí en Tucumán, hoy un poco más fresco que los otros días. Muy bien, muy contento que me hayas convocado para esta entrevista. La verdad que es un honor para mí estar aquí en estos momentos compartiendo y dialogando con vos. Bueno, listo. Será la primera de una serie que nos irás contando que vas a quedar como María, ¿viste? O sea, todos los que se van sumando a Mundo Ecléctico no se escapan. A quedarse enganchado. A quedarse enganchado porque además a nosotros nos encanta la aventura. Y bueno, le vamos a contar a la gente que está escuchando esta entrevista que le estamos presentando un ultramaratonista de aventura, un referente de Tucumán que va a hacer el cruce de los Andes por segunda vez, ahora el 5 de febrero de 2013 con un equipo interdisciplinario que hay triatletas, maratonistas de calle y de aventura. Contanos Héctor, ¿quiénes son esas personas? Bueno, este es, como vos bien comentás, es un equipo interdisciplinario en lo que hace a lo deportivo, al atletismo, donde tenemos dentro del equipo personas que, por ejemplo, de triatlón, como es Pancho Aparicio, que es el único clasificado del Norte para el Mundial de Triatlón. Tenemos también dentro del equipo Pablo Drube, también un maratonista, corredor de calle. Tenemos también a Raquel Guaita, bueno, la tercera, salió tercera en la Maratón de Buenos Aires, la tercera argentina, digo, que salió en la Maratón de Buenos Aires en el año 2012. Raquel va a estar en este equipo con vos, perdón. Exactamente, exactamente. Raquel Guaita también va a estar con nosotros. Está, bueno, Luis Galve, múltiple ganador de carreras de aventura, que ganó siete ediciones de la carrera de Lleva Buena Tafí, ganó también el Cruce de los Andes, pero la de aventura. Ganó la XK, la serie de la XK. Sí. Bueno, después está también Matías Aedo, también múltiple ganador, que estuvo corriendo en el Mundial de Aventura. También ganó varias ediciones junto a Luis Galve de la Lleva Buena Tafí. Ganó la última carrera de aventura de Conquista Tucumbre. Ganó, o sea, estamos frente a gente, la verdad que de bastante buen nivel en lo deportivo. Bueno, ganador del Premio de la Gaceta, Matías Aedo, como Raquel Guaita, y Juan Pablo Juárez, que recibió también la mención dentro del Premio de la Gaceta, son los premios a los mejores deportistas de la provincia. Bueno, ya lo nombré, Juan Pablo Juárez, también está dentro del equipo nuestro, múltiple ganador, que tiene la tercer mejor marca de maratón de la Argentina. Sí. También, bueno, un atleta trasplantado, con todo lo que eso implica, y donde él también corre y tiene un mensaje de vida para la gente, y corre por todos aquellos que desde algún punto están necesitando hoy en día el trasplante. Bueno, corre con ese mensaje de buscar que la gente se sume a la donación de órganos para trasplante. Ese es el valor agregado que quería comentar. Primero te felicito por el equipazo que nombraste, Super Representación Tucumán en el Cruce de los Andes 2013. Se vuelve a repetir, me encantó el videíto que me compartiste del año pasado, donde fue Juan Pablo Juárez también. Y este año, además de eso, de Juan Pablo Juárez, que él es trasplantado de médula, como comentaste, y bueno, récords, medallas, campeón. ¿Vas a correr también con la bandera de espera por la vida del proyecto de María de los Ángeles, Musumés y Miserandino? Bueno, así es, así es. Bueno, también para mí, yo la vi a María en varias carreras, y bueno, me motivó, me movió todo eso, lo que ella estaba haciendo. Y bueno, me puse en contacto con ella, me anoté como donante también, y bueno, me dijo que lleve la bandera. Yo le dije, para mí es un gran honor llevar una bandera así por todo lo que significa. Yo entiendo muchas veces esto de las necesidades de la gente, lo que pasa, o aquellos que están en algún problema de salud, que tengan que pasar por esas experiencias. Bueno, a mí me pasó, en mi caso yo tuve un ACV, bueno, tuve una operación importante en el año 99, que me dejó varios meses en cama, y bueno, poder salir, empezar todo desde cero, y hoy en día estar corriendo, ¿qué más puedo decir? Entonces también corro por esa gente, todos aquellos que no pudieron tener la oportunidad que yo tengo hoy en día, de estar de pie, vivo. Entonces para mí es muy importante poder hacerlo, ¿no? y transmitir también ese mensaje. Y la idea es esa, la idea es esa. Y cada uno, yo creo, cada uno de los corredores, tenemos una motivación interna o pálida por quién hacer algo en nuestro interior, una motivación extra que nos moviliza a seguir adelante. En mi caso, es todo esto, bueno, el hecho también de correr por los demás, es una motivación muy importante y es un gran honor, y una gran responsabilidad también. El tema de llevar una bandera es una gran responsabilidad, porque detrás de eso hay mucha gente. Eso por ahí no se entiende, quizás en algunos casos, pero uno que pasó por una experiencia donde estás más del otro lado que de este, uno puede decir, bueno, y sabe lo que es todo eso, lo que significa. Entonces uno tiene esa motivación y una gran responsabilidad. Mirá, Héctor, te felicito, yo no sabía esto que habías tenido la CB, así que tiene triple, digamos, mención, perdón, porque la gente, la bandera que vos vas a llevar de espera por la vida, le decimos que no hay dos banderas, hay una que María la lleva a todas las carreras donde ella va, y que además esa bandera tiene el significado de que ella va a visitar a los nenes al hospital, los que están internados o los que están en su casa muy enfermitos recuperándose, y los nenes abrazan la bandera, besan la bandera, porque claro, conocen a María por internet y ven lo que ella hace, las carreras, y bueno, es impresionante que también ahora, sin que María esté en esa carrera, represente todo el equipo, porque ella es como también una especie de ahijada de Juan Pablo Juárez. Cuando ella inicia todo este proyecto, un poco la que la cuadrine, la acompaña, fue este corredor, Juan Pablo Juárez. De hecho, ella entrena con la asociación Juan Pablo Juárez. Así es, sí, ella entrena con la agrupación Juan Pablo Juárez, y sí, bueno, es un mensaje, la verdad, muy, muy importante lo que vamos a llevar. Todo esto tiene un gran sacrificio para todos nosotros. El tema de correr, tiene mucho entrenamiento, sacrificio familiar, esto, o sea, y así que tenemos esa motivación, porque siempre necesitamos estar motivados para poder hacer esto. Porque yo por ahí, dice yo, salgo a entrenar una, dos de la mañana, pero siempre todas estas cosas, todas estas cosas que nos convocan para hacer, es una gran motivación interna, es algo que nos lleva, y es valorar la vida, es para que se entienda que debemos valorar lo que tenemos, que en un momento lo podemos tener, en cualquier momento se nos puede ir, bueno, a mí me pasó de un momento a otro, y bueno, me tuvieron que operar, y me salvé de milagros, pero es así. Entonces, no la tenemos regalada, sino en cualquier momento se nos puede dar vuelta a las cosas, y bueno, se trata de eso, de valorar lo que tenemos hoy, ahora, ya. Entonces, eso creo que es lo que tenemos que transmitir, eso creo que es el mensaje más importante, valorar la vida a través de todas estas cosas, obviamente, eso es lo que buscamos, transmitir eso, valorar la vida, disfrutar cada momento, disfrutar de todo aquello que nos rodea, en el caso mío, el deporte de aventura, bueno, me dio muchísimas gratificaciones, en lo emocional, en lo espiritual, obviamente, uno se encuentra con la naturaleza y con algunas cosas que por ahí es difícil, bueno, pero cada uno en su actividad deportiva también le pasa esas cosas, y encuentran eso, se encuentran con su interior. Y el transmitir esto a la juventud, en mi caso, como docente en la universidad, bueno, siempre les digo a los chicos, chicos, ustedes tienen que disfrutar, cada momento de la vida es importante, ¿qué hiciste hoy? Nada, nada, ¿qué hicieron el fin de semana? Nada, no, no se pueden quedar quietos, tienen que hacer, salir, hacer, moverse, no, no, no esperen, esto es, en cualquier momento esto se nos puede ir y después es complicado, entonces, de eso se trata, creo que es lo más importante. Ay, te felicito, eso yo quería preguntarte, porque vi fotos tuyas, que estabas dando conferencias y eso, o sea, ¿sos docente, ya dabas clases antes también? No. Contanos algo tuyo, personal. O sea, ¿vos corrías antes de la CB? ¿Corrías antes? ¿Eras ultramaratonista de aventura antes de la CB? No, por eso empecé todo después, también fue una historia bastante interesante con un amigo, también tuvo una experiencia importante en su vida, un día decidimos hacer un viaje en bici, salimos desde la casa, y bueno, le digo, bueno, preparar, yo estoy todavía en rehabilitación, me tengo que preparar, yo recién salía de toda mi operación y todo eso, bueno, empecé de a poquito andando en bici, y hicimos un viaje maravilloso en todos los valles de Canchaquí, salimos de San Miguel de Tucumán, Café del Valle, Maicha, Cafayaca, Engastaco, Cachi, La Pomi, San Antonio, Los Cobre, pues el abre la calle a 5.000 metros de altura, pedaleando, que yo jamás me hubiese imaginado poder hacer algo así, y la verdad que fue una experiencia maravillosa, yo sí fue, creo que fue el principio de todo, a partir de esa experiencia, en el caso mío, en la experiencia traumática, fueron logros tras logros los que vinieron posteriormente, todos fueron superaciones, pero siempre me digo y siempre me planteo, y les planteo yo a la gente, por qué esperar a tener una experiencia traumática para darte cuenta que tenés que vivir o tenés que cambiar, entonces fue así, pues la verdad que a partir de ese momento fue un gran impulso para salir adelante y hacer cosas por los demás, por uno, y vivir, simplemente es eso, vivir la vida y disfrutar cada momento. ¿Y tú, y vos con quién vivís? ¿Cómo es tu familia? Bueno, mi familia está compuesta con mi señora, y tenemos dos hijos, Tomás y Sofía, de 3 años y 6 años. Ah, ¿y cuánto hace de la CV? Y esto fue en el año 99, por eso yo estaba estudiando, cuando me pasó, estaba en los últimos años en la facultad, bueno, al final tuve que dejar dos años y después retomar y todo, pero fue por eso, fue mucho sacrificio después, pero se salió adelante y bueno, y hoy en día estamos, soy un agradecido a Dios de poder estar, y poder estar compartiendo mi experiencia, transmitiendo, transmitiendo a la otra gente, y poder portar una bandera, tratando de justamente concientizar a la gente y hacer entender que bueno, como te decía, que hoy estamos y mañana quizás no estemos, entonces tenemos que hacer algo por el resto, esto sería mucho más lindo si la gente tuviese un poquito más de, yo creo que más que nada es el miedo lo que los limita, la gente se limita por el miedo, pero si la gente puede ser un poquito más, como te diría. Más confianza en uno mismo, también, es lo que también espanta el miedo. Exactamente, exactamente, pero... Y escuchar el corazón, Rector, escuchar lo que te dicta el corazón también. Sí, sí, totalmente, pero muchas veces por desconocimiento no hacemos algo por el prójimo, por desconocimiento no sabemos o quizás no queremos conocer, y hay el miedo por ahí a conocer lo desconocido, que es siempre lo que nos está limitando, ¿no? El miedo a lo desconocido, lo que a vos te pone un freno y no te permite por ahí salir adelante, y son las cosas que hay que encarar, a través de la actividad deportiva, a mí me permitió también superar muchos temores, son normales, pero poder superarlo, y te das cuenta que después, el mayor miedo, como creo yo, es el miedo a la muerte, si lo podemos superar todo lo demás es fácil, ya se supere y se llega fácilmente, pero tenemos que superar eso, es el mayor temor que tenemos, pero si no vivimos, nunca vamos, o sea, el hecho de no vivir la vida es porque estamos con miedo en realidad también. Claro. Entonces, es un freno, es algo que te está frenando, y el poder superarlo es lo más importante. Bueno, eso es un poco mi experiencia, que yo puedo transmitir desde mi experiencia de vida. No, y además, bueno, vamos a tener más entrevistas donde vas a seguir compartiendo, en principio, te deseamos lo mejor para este 5 de febrero con todo tu equipo, los que se sumen al cruce de los Andes, que sea todo un éxito. Yo después vi fotos del equipo, vos tenés que agradecer a alguien, qué empresas te acompañan, querés contar un poquito de eso, o... Sí, te cuento un poco, bueno, yo nombré parte del equipo, en realidad me faltaron algunos de los chicos, chicos que estuvieron en el año pasado, que este año no están, como Juan Arevalo, como Juan Sirimaldi, como Pablo Zelaya, digamos, son chicos que estuvieron en el año pasado, este año se sumó Matías Aérez, como te decía, Raúl Olea, que forman parte del equipo en los anteriores como en los que están ahora, tenemos muy buenas relaciones entre todos, la verdad. Bueno, Mario Retalli, que es nuestro capitán dentro del equipo, digamos, un poco el mentor de todo esto. Mario Retalli, bueno, no me quiero olvidar de ninguno, pero básicamente este es el equipo, Aldo Gordillo, de Concepción, también se sumó, este... y bueno... ¿Tiene un nombre el equipo? ¿El equipo tiene un nombre? Tucumán Team Los Andes. Ah. Y bueno, y la gente que nos acompaña, que apostaron a nosotros, bueno, OSDE y CABA, que digamos que es una empresa de tiendas deportivas en Tucumán, que son quienes nos están acompañando este año como sponsors principales. Así que bueno, a ellos, gracias por todo el apoyo. El posgrado de Deportología también, no me quiero olvidar de eso, nosotros vamos apoyados por el posgrado de Deportología de la universidad, que nos hacen todos los chequeos médicos, todo lo que necesitamos para estar tranquilos en esta experiencia. Así que bueno, a ellos también, vaya nuestro agradecimiento, hablo por todo el equipo, y la verdad que estamos muy agradecidos por todos los que nos están dando. Bueno, me alegro un montón, te felicito. Y contanos vos en la universidad, ¿de qué te recibiste? Eh, licenciado en Administración de Empresa y bueno, lo que me recibí es un posgrado, me especialicé en Recursos Humanos, y estoy trabajando en lo que hace a Recursos Humanos, capacitaciones, de hecho ahora estoy con una capacitación en la universidad, en los talleres de verano, de la Universidad Nacional, y bueno, pero, como te decía, pero fue a partir de una experiencia traumática, fueron muchos logros seguidos y muchas cosas conseguidas, desde lograr recibirme, hacer un posgrado, y seguir y seguir y seguir y seguir y poder correr de carreras muy importantes. En 2008, por ejemplo, fue la primera carrera de la que corrí, en Tilcara, gané 160 kilómetros, gané la general, para mí fue un logro muy importante, muy emocionante fue también. En el año 2009, volví a repetir, volví a ganar esta carrera, y bueno, fueron, como te digo, fueron logros tras logros, la verdad, una emoción muy, pero muy grande, y una gran satisfacción pensando en todo aquello que no pudieron o no pueden hacerlo. Entonces, hacerlo por ellos para mí es muy, muy importante y, como te digo, es un gran honor y una gran satisfacción. No, tal cual, además, doble logro, porque también, no solamente que llegás, terminás, sino que sos un buen, tenés buen ritmo. ¿Querés comentarle al ritmo? Porque también para los entendidos de Ultramaratón que estén escuchando. Porque es una barbaridad, o sea, otro día nos vas a contar un poco más acerca de tu entrenamiento, si querés, porque eso de correr a la una de la mañana, ¿eso es porque es por el calor o qué? Por falta de tiempo, muchas veces. Por eso, porque estás en la universidad. Y mi etapa ahora en el cruce va a ser de noche, entonces, un poco me estoy acostumbrando a esos horarios. Salir a correr a esa hora, correr, hacer fondos. Dentro de un rato me voy a ir a correr. Ya corrí esta mañana, hice un fondo de 10 kilómetros, enseguida hago otro fondo de 15 kilómetros para completar un fondo diario de 25 kilómetros. Entonces, un poco esa es la idea. Tratar de mantener y después, bueno, durante el transcurso, me estoy yendo de vacación. Igualmente llevo mi bolsito con mis cosas para entrenar. Y para no quitar tiempo a la familia, porque obviamente los chicos me reclaman, hago falta, entrenaré a las 6, 5 de la mañana, empezaré a salir a correr, tratar de vuelta y después estar con la familia y disfrutar con ellos, que también se les merecen. Es un poco, porque esto es un sacrificio para todos. Sos un quíntuple campeón. O sea, vamos a decirle a la gente que... Porque tener matrimonio, hijos, o sea, eso mantenerlo vivo, ¿no? Todo bien, como un éxito que lleva adelante la familia. Que te acompañan y que vos respondés con todo esto, no solamente con la carrera, con la profesión, con las charlas, con la universidad. Así que realmente sos un superhéroe, Héctor. El loco. Por algo, contá eso que te decían el loco, ¿por qué será? Bueno, no sé si viste mi perfil en el Facebook. Tengo una foto tolgada en una bandera, haciendo una banderita en una antena. Bueno, todas esas locuras hago. Siempre me mando a hacer esas cosas raras. Por eso, bueno, tengo el apodo El Loco. Así que tengo todas esas cosas extrañas. Bueno, escúchame, para que no se haga tan largo y además que la gente escuche todo y no te quiero robar tiempo para tu entrenamiento, te dejo un beso gigante, gigante. Acá nos ponemos un abrazo grande a través de la pantalla. Y nada, y bueno, yo creí que vas a tener ahí la bandera de Espera por la Vida, pero ya la conocemos, así que te vamos a estar viendo en una foto en el cruce. ¿Te parece? Totalmente, totalmente. Totalmente, totalmente. Bueno, yo ahora me estoy yendo unos días de vacaciones, voy a volver, me llevo la computadora, así que cualquier cosa vamos a estar en contacto. Claro, ahí está, ahí está. Con la bandera desde ahí. Nos das cinco minutos antes de salir en viaje a la cordillera, nos saludás con la bandera de Espera por la Vida. Ah, totalmente. Dale, por ahí están tus hijos también, porque si vas a estar en las vacaciones entrenando, nos saludás con todos. Dale. Bueno, dale. Muchísimas gracias, María. La verdad que, bueno, como te decía, un gran honor y el agradecimiento por permitir compartir mi experiencia y, bueno, tratar de llegar a más gente que se sumen y que traten de ayudar a quienes lo necesitan, que es un poco el mensaje que todos estamos tratando de transmitir. No, y además ya con escucharte y compartir también tu historia de vida, yo te agradezco porque es muy enriquecedor para Mundo Ecléctico, que es lo que nosotros buscamos sumar. Y, bueno, le agradezco a María que te conocemos a través de ella y yo te felicito que también, aparte de tu experiencia, compartas con Juan Pablo Juárez, que le mando un beso, y con Espera por la Vida, ¿vale? Dale, bueno, muchísimas gracias. Hasta prontito, te dejo y nos vamos, seguimos con Mundo Ecléctico. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.